Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al servir el Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Sí, Señor Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí, Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Porque Él es un Dios fiel Porque Él es un Dios fiel Porque Él es un Dios fiel Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los decretos de muerte y de miseria Anulados los decretos de muerte y de miseria Que fue lanzado sobre esta ciudad Cuando suelto la palabra Suelto la palabra Y profetizo que este pueblo vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las murallas son rojas Anulados los decretos del infierno Anulados los tantos que hayan hecho Profetizo vida para este puro dolor Que cometido los huesos secos Anulados los decretos del infierno Anulados los tantos que hayan hecho Y confetizo vida para este pueblo Que cometido los huesos secos Con maldiciones Y todo pacto generacional En el nombre de Jesús Losidos de los menos Que desaron en esta ciudad Mi Señor Nulados los dejaron Roma cualquier juramento Que ha hecho por mis ancestros O que apunte a mis hijos Porque todo no se ha viniendo Actúo los decretos del infierno Actúo todos los pactos que hayan hecho Profetizo vida para este futuro Que cobre en vida los huesos secos Actúo los decretos del infierno Actúo todos los pactos que hayan hecho Profetizo vida para este futuro Acúo todos los pactos que hayan hecho Actúo todos los pactos de la patada Actúo todos los pactos del infierno Además de todos los pactos que voy a deer Actúo todos los pactos que hayan hecho No fuera en el nombre de Jesús Andulo los secretos del infierno Andulo todo el barco que haya reto Se rompe, profetizo vida Porque el contacto con la siniestra produce muerte Pero me encuentro con mi servida Andulo todo el barco que haya hecho Profetizo vida para este pueblo De pobre vida, los huesos secos Andulo toda hechizaría Andulo toda idolatría Andulo toda maldición De reflejo que confunde en el nombre de Jesús Andulo toda pobreza Que es lo que sueñas tú Que mueve tu interior Que te llevo a la cruz Como es tu corazón ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entender y conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida Mirar con tu mirar Es el deseo en mí Sentir tu corazón Sentir tu corazón Dentro de mí latir Vivir por tus anhelos Y por tu sentir Es como quiero cada día Yo vivir Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida Todo problema se olvida Todo problema se olvida Todo problema se olvida Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida Todo problema se olvida Todo problema se olvida ¿Qué es lo que sueñas tú Que mueve tu interior? Es el deseo Es el deseo Tu propósito es entregarme a las naciones Que yo pueda alcanzar Que yo pueda alcanzar Lo sobrenatural Ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro que tu palabra Declaro que tu palabra Se hace realidad Declaro que tu palabra Se hace realidad de mí Declaro que lo imposible Se hace posible Se hace posible Que todo otro pueda ver Que en tu nombre hay poder Declaro que lo imposible Este ha sido tu propósito en mi vida Declaro por la palabra que en oscuro caen Declaro por la palabra que en oscuro caen Declaro por la palabra que en cielo se abre Y que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder ¡Aleluya! Su propósito es llevarte a las alturas Su propósito es llevarte a otro nivel Y que puedas alcanzar lo sobrenatural Este ha sido su propósito en mi vida Escucha iglesia Declaro que tu familia es bendecida ¡Aleluya! Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación ¡Aleluya! Que todo ojo pueda ver Que en tu nombre hay poder Este ha sido su propósito en mi vida Declaro por la palabra que en oscuro caen Declaro por la palabra que en oscuro caen Declaro por la palabra que en cielo se abre Y que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro por la palabra que en oscuro caen ¡Aleluya! Declaro por la palabra que en oscuro caen Y que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro por la palabra que en oscuro caen 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 Antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canso. Espérame cuando las aves, aún empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, me quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, allí estaré. Espérame desde temprano. Yo no quiero el día empezar, sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito, tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos. Solo así vuelvo, viviré. Esas noches nos esperan. Espérame, luz de mi corazón, espérame, serás mi primera cita, allí estaré. Espérame. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, me quiero ver. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, me quiero ver. Espérame, luz de mi corazón, espérame. Espérame, luz de mi corazón, espérame, luz de mi corazón, espérame. Espérame, luz de mi corazón, espérame, luz de mi corazón, espérame. Espérame, luz de mi corazón, espérame, luz de mi corazón, espérame, luz de mi corazón, espérame. Música Amado mío, espérame aquí, espérame aquí Amado mío, espérame aquí Suméjeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Suméjeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado en el camino, veniendo de ti Un desierto en tu lado, un desierto en el lado, veniendo allí Un desierto en el camino, veniendo allí Un desierto en el camino Y aunque la luz haya ganado, mi hermana duda ha descansado Vengo a ti, levante tus manos y cárcalos Suméjeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Suméjeme en el río de tu espíritu Música Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba al ser Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Y como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraís Hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y lo entendí Y lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Al que huí Al que huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Bendito sea el Señor Gloria a Dios Aleluya Esto es confiar No es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar Que intenten el momento Que tienes que orar No es confiar Buscar la solución Si da a Jesús la mal Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Es lo que ahí no está Seguir cantando En el dolor Y en tus horas Esto es confiar En la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Que te va a sacar Tan solo cuando Él Que te envía Esto es confiar No es confiar Mentirte en el momento Que tienes que orar No es confiar Ponerte a mano en el arado Y mirar atrás No es confiar Mirar la toalla Sin la ducha Empezar No es confiar No es confiar Buscar la solución Sin la que susclamar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar No es confiar No es confiar No es confiar Sin la vida No es confiar Cuando no lo estás Seguir mirando Es confiar Y no está Seguir cantando En el dolor en muchas horas, es por confiar en la tormenta, con pensar que hay más, hacia el vacío siempre va a saltar, tan solo por querer te envía, es por esto confiar, con todo en Cristo Jesús mantener la fe, porque sobre el arroz te ha puesto tu pie, del reino de los cielos hacer fuerte y solamente los valientes lograrán, confiar en Cristo es creer lo que no ve, aleluya vivir confiado y relleno de loco mayor, aleluya, desciéndome, desciéndome y aprende a confiar solo en tuyo te voy, te voy a mostrar iglesia, que es lo que confiere en Dios, aleluya seguir caminando cuando no das más, seguir mirando a eso que aquí no está seguir cantando en el dolor y en tuya hora, esto es confiar sin la tormenta, con pensar que hay más, hacia el vacío siempre va a saltar solo por querer te envía, esto es confiar aleluya, si Señor, eso es confiar, esto es confiar esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando a eso que aquí no está seguir cantando en el dolor y en tu llorar, esto es confiar, en la tormenta, confesar que hay más hacia el vacío sin temor saltar, tan solo por querer te envía, eso es confiar nadie me conoce como tu maestro, ni mis pensamientos, te puedo ocultar, y en lo más profundo de mi corazón hay un gran enero a generar pasión hay un gran enero a generar pasión y en este día disfrutar en tu presencia en tu presencia nada más y se vuelva realidad mis deseos en el poder te contemplar te contemplar quiero contigo quiero contigo practicar quiero perderme en tu mirar y olvidarme de quien soy y perderme y perderme y perderme en ti Señor este día especial es lo único que quiero que am cheer es lo único que han de que es yo ¡Gracias! A veces como cristianos estamos acostumbrados, o a lo mejor es la primera vez que vienes a un concierto Y has oído muchas veces que entre personas te dicen, Dios te ama, y volteas desde el siguiente, Dios te ama ¿Han escuchado alguna vez eso? En México es muy común decir eso Pero ¿sabes qué? Esa es una verdad que tiene el poder de transformar tu vida y mi vida ¿Están listos para lo que Dios tiene en esta noche? ¿Saben que Dios llena a los hambrientos? Repite después de mí, Dios llena a los hambrientos Y ¿sabes qué? Si tú tienes hambre de Dios en esta noche, tú no te vas a dormir, no vas a salir de aquí igual como tú llegaste Y no es ni siquiera porque tú lo dices o porque yo lo digo, sino porque su palabra lo dice Y ¿sabes qué? Si es la primera vez que vienes a la mejor a esta iglesia o la primera vez que te indicaron a un tipo de concierto como este Quiero decirte que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios que te está esperando con los brazos abiertos A veces no nos sentimos dignos o decimos, no, no, es que tú no sabes lo que yo he hecho O no sabes por lo que he pasado, he pasado por cosas bien difíciles No sabes las circunstancias en las que he tenido que vivir, que he tenido que salir adelante, que he tenido que trabajar A veces hay personas que dicen, ¿sabes qué, Marcela? Todo lo que he hecho lo tengo porque lo he hecho en mis propias fuerzas Porque me esforcé, fui a la escuela, porque me esforcé, me gradué, porque me esforcé, estoy trabajando Pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir que Dios te quiere ayudar Que si a lo mejor has estado haciendo las cosas en tus fuerzas Cuando haces las cosas en las fuerzas de Dios, todo es mucho mejor Y Dios en esta noche te está esperando con los brazos abiertos Y a veces olvidamos la percepción de quién estamos hablando En la Biblia viene que es el que hizo el cielo y las estrellas Que hizo los montes, que hizo, que nos hizo a nosotros Es un Dios increíble Y es un privilegio poder hablar con Él A veces como cristianos o estamos acostumbrados a hablar todos los días de Dios Y perdemos la perspectiva de con quién estamos hablando Estamos hablando con Jehová de los ejércitos Estamos hablando con el que hizo todas las cosas Y es un privilegio, es un privilegio despertarse cada mañana Y gracias al sacrificio de Jesús poder levantarse y decirle Dios, todo lo que hay en este día, quiero agradarte Quiero que sepas que en medio de la escuela, Dios en el trabajo En medio de todo lo que estoy haciendo El anhelo de mi corazón es agradarte ¿Y cuántos saben entonces aquí que Dios los ama? ¿Cómo no volteas con el de enseguida, pero de corazón? No, no de esas veces, si estás enseguida de alguien que a lo mejor no te cae tan bien O que no conoces, díselo de corazón Voltea y dile de corazón, Dios te ama Y ve si no lo estás pisando también Volviendo en el del otro lado y dile, Dios te ama Dios nos ama, ¿verdad que sí? Y de eso habla esta canción Ve, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ve, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día Cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso, ven Te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Fue un espejismo de dolor Fue un espejismo de dolor Y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso, ven Por eso, ven Te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido es hoy sin ti Señor Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Por eso, ven Por eso, ven Te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido ¿Cuántos quieren anular el decreto? Que se le anule todo decreto de maldición generacional Se quebranta en el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Anuló el decreto que fue lanzado sobre esta ciudad Cuando suelto la palabra Suelto la palabra y profetizo que este pueblo vivirá La boca de Dios está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra y las murallas son cronadas Añulo los secretos del infierno Añulo todo pacto que haya hecho Propetizo vida para este duro dolor Que cobre en vida los huesos secos Añulo los secretos del infierno Añulo todo pacto que haya hecho Propetizo vida para este duro dolor Que cobre en vida los huesos secos Rumpo maldición Y todo pacto generacional En el nombre de Jesucristo No sé si sonrido El nombre de Jesucristo Por el nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo Que desaloje esta ciudad Señor Romo cualquier juramento Que echó por mis ancestros Que afecte a mis hijos O que todo no te ha viniendo A tu lado no te creemos que el infierno A tu lado no te hagan hecho Profetizo vida para este pueblo Que corren vida los huesos secos A tu lado no te creemos que el infierno A tu lado no te hagan hecho Profetizo vida para este pueblo Que corren vida los huesos secos A tu lado no te quitaría A tu lado no te hagan hecho A tu lado no te hagan hecho Toda maldición de reflejo me confura En el nombre de Jesús A tu lado no te hagan hecho A tu lado no te hagan hecho Toda maldición de reflejo me confura En el nombre de Jesús A tu lado no te creemos que el infierno A tu lado no te hagan hecho Se rompe Profetizo vida, profetizo vida Porque el contacto con la tiniebla produce muerte Pero me encuentro con la tiniebla Pero me encuentro con la tiniebla A tu lado no te hagan hecho Profetizo vida para este pueblo Que corren vida los huesos secos A tu lado no te quitaría A tu lado no te hagan hecho Toda maldición de reflejo me confura En el nombre de Jesús A tu lado no te hagan hecho A tu lado no te hagan hecho De hecho fuera y del nombre de Jesús Aleluya, aleluya Por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo Se rompe todo pacto, se rompe toda hechicería ¿Y cuántos saben que Dios está en esta noche? ¿Verdad? En la Biblia viene que Cuando estamos dos o más reunidos en su nombre Y esta canción fue de las primeras canciones que empecé a cantar Pero desde la primera vez que leí esta canción Tiene una letra poderosa Porque habla de eso De que cuando Dios está en medio de nosotros Las cosas cambian Entonces esta es una canción que no viene en el disco Pero que a lo mejor te lo sabes Y habla de que Dios está aquí en esta noche ¡Gracias! 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 un momento y cierras tus ojos y no. Entonces, a platicar con Dios, yo no sé por qué situaciones estás viviendo, cuál sea la necesidad de tu corazón, pero Dios sí conoce tu corazón y lo que tú necesitas. La respuesta, todos tus anhelos a cualquier problema que tengas es Dios. Por más difícil que se pueda ver, por más desafiante que se pueda ver, que necesitas ver, por más desafiante que se pueda ver, que si fuera tu corazón, pero Dios no. ¡Gracias! ¡Gracias a ti! 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 Y la vida siempre sobre ti Te sientes sobre mí como una brisa Y el estilo es sobre mí Tu poder en el que hablas cruzado en ti Te sigo con tu adiós que has vivido Te sientes sobre mí como una brisa Te sientes sobre mí como una brisa Te sientes sobre mí como una brisa Si tú eres libre Yo quiero que tú digas yo soy libre Yo soy libre porque la Biblia dice Que son impudiosos libertades Seréis que verdaderamente libres Yo quiero que se ponga en pie Todo el que sea libre en este lugar Cuando sonrío al caminar Como me tengo de bajar Es lo que me da en mi bollas Te encuentro sorprendiendo si me ves Es que es lo que pasó ayer Soy un alma en libertad Cuando te sigo Cuando estoy ciego a ti Te diste a mí de mi pasado Puedo ver la luz de aquel que me dio la fe Lo que haces difícil fue Hoy se hizo caridad Desde que es el corazón de ti Un alma en libertad Que puede defender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón Y en el corazón Sijietro, beso, guards Y en el modo de encontrar Una maldita Dasaltra La suspensa voy a gritarlos Con sinceridad Que son todos las dés puedes ver Tu viejas Y su voluntad En la vida yo le contigo Y el siniestro Amor Gracias Señor Ahora le lamento entiéndome Despedir por lojame Abierto el corazón Cuando el sabor se lo oí Siento más cerca de partir Porque hoy te haré feliz Cuando esto se haga fin En mis pies a mi dedo Pasado puedo caer No es la que me dio la fe No sé si se fue No sé si me agitara No sé si me agitara No sé si me agitara Puro a la libertad No es que estén de sus ojos Y volver Viva como luce en la oscuridad Y en el corazón sintiendo desafaz Puro de encontrar una maldita paz Que deja por gritarlo con sinceridad Y solo tiene la cruz y el ron por la paz Y solo tiene la vida con el poder de paz Y el significado de amor ¡Aleluya! Un placer sonido, Señor Puro de maldita paz Que puede extender sus obras y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo desafaz Puro de encontrar una maldita paz Que caiga por gritarlo con sinceridad Y solo tiene la cruz y el ron por la paz Y solo tiene la cruz y el ron por la paz Aplauden con más fuerzas, estás agradecido a Dios en esta noche Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Y solo tiene la cruz y el ron por la paz Y solo tiene la cruz y el ron por la paz Me cansé de sentir, y tu amor es vital Me di cuenta que pienso en esta lucha contra la de él Hasta aquí me alcanzó, mi obstinada razón He borrado marras que me separan de tu eternidad Vengo hasta la cruz a venir Si quieres un recibido Vengo a caer a tu ausencia a decirte Por siempre eres tú, mi Señor Hoy te empleo las hiendas de mi corazón De mi corazón De mi corazón Audiojungle 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 Voy a llenar, voy a llenar. Voy a llenar, voy a llenar. Voy a llenar, voy a llenar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!